Cole, lápiz adhesivo y supercole, pegamento blanco escolar presenta Kelly Flores y Edwin Luna protagonizaron tremendo zafarrancho al término del musical que el cantante realizó para el programa especial del 15 de septiembre de Grupo Imagen pues ambos se rehusaron a no hablar del polémico video donde se ve a Kimberly quedarse con la propina que le dejó el vocalista de la tracalosa de Monterrey a un mesero de una taquería, lo que ocasionó que un camarógrafo cayera al piso al no quererse detener ¿Y qué piensas que todo eso te pasó en redes? ¿Que el que la propina? ¿Tú creaste ese video Kimberly o no? ¿Pero por qué no querer hablar? ¿Por qué no quieres hablar tú? Ay, cuidado Kimberly, es que por qué no te paras, esto no pasaría si tú no te detienes ¿Pero por qué no querer hablar? No todo es negocio Kimberly No todo es generar dinero para ti Nosotros te apoyamos Pero nosotros te apoyamos también Si te pararas, evitarías todo esto Pero lo vieron en mi video Pero por qué no querer hablar Si hablas, evitas todo esto ¿Te gusta la polémica? ¿Qué piensas de esta polémica de Kimberly? ¿Qué piensas de esta polémica de Kimberly? No, yo creo que sale el... ¡Ay, esto se va a romper! Es uno de los propios videos de nosotros ¡No, no me jodas! Yo quiero tener, pensar, pegar, con la pizza de Zimbo ¡Jolé! ¡Sincio, fácil, rápido, ¡Jolé! ¡Ay, Edwin! ¡Esto se va a romper! ¡Párate tantito! Todo lo que ha pasado con la polémica de Kimberly Todo esta aplicación ¿Cómo se aclaró? ¿Qué paga el entendido? Son de los mismos videos que nosotros Si de pronto saquen todo el contrato ¿Por qué no te ganan la archiva? ¡Oye, pero... ¡Edwin, por qué! ¡Edwin! ¡Edwin! ¡No vaya, güey! ¡No mames! ¡Ay, mechen los pasan! ¡Ah! ¡Oiga! ¡No, no, no, no! Todo para la mujer, Berenice Ortiz Oye, qué barbaridad ¿Por qué no se pararon a decir algo? Pues además algo tan sencillo Como decir, bueno chicos Me llevé los 100 pesos, dejé uno de 50 Claro, yo pensé que era mucha propina Se me hizo fácil O no fui yo O era una broma Hay mil maneras de decirlo Pero bueno, como si fuera Según ella, porque como ya está contratada En ricas, famosas y latinas Entonces no puede hablar Como si fuera ir a dar un programa de la realeza Por favor Pero Edwin también muy raro Porque él es amable Ah, pues también utilizó la misma estrategia Ay, qué chocante Y es que en Imagen Televisión estaban ahí Porque se grabó un especial para el 15 de septiembre Sí En donde cantó Edwin Luna, Horacio Palencia, Merenglas Estuvo también la sonora Dinamita Hubo mucho elenco para hacer la fiesta mexicana Y entonces afuera estaba él en un... Estaban todos los medios Estaban todos los medios Y Edwin también no quiso detenerse Más que... Es que no, no, no Me están empujando Y claro que a la hora de que no se detiene Y todos los reporteros los siguen y los persiguen Ya ves que hasta uno se cayó Se cayó La otra la aventaron Y Bere gritaba Ay, no Ay, no Cuidado Mi querida Bere Bere, artista trabajadora Pero pues no les cuesta nada O sea, no es Luis Miguel O sea, para que corra y se esconda Ay, no, no Y Kimberly, digo Una cosa es ser influencers y conocidos Y otra es ser groseros ¿No? Qué payosos y pesados O sea, ¿qué les cuesta detenerse tres minutos? Tres minutos y decir Pues fue una broma Fue para que se hiciera mirarlo Aparte la pregunta es de lo más frívola O sea, no es profunda ni trascendente Es una pregunta frívola Te robaste la propina Sí Sí o no Ay, inventa lo que quieras Pero contesta Ay, no Qué pesado De veras que sí Qué pesado Cole, lápiz adhesivo Y Supercole Pegamento blanco escolar Presentó